Este martes falleció en Managua doña Socorro Matus, doña Coquito, conocida como la abuela vandálica, quien con sus gestos de solidaridad se convirtió en uno de los símbolos de la rebelión de abril. Veamos el testimonio de vida de doña Coquito, que sigue inspirando a miles de personas en el reclamo de justicia. El motivo mío era vender abuelada, pero da la casualidad o el señor me puso ahí cuando miré a las madres que estaban pidiendo justicia por sus hijos. Yo había vendido 16 pesos de agua porque eso era mi propósito, la venta. Entonces yo me arrimeé donde ella y les dije madre, ¿va a tomar agua? No, me dice. Le dije yo, yo no vengo a venderle, vengo a regalarle, le dije yo. Y entonces fue cuando yo comencé a dar el agua y ahí fue cuando los medios de comunicación se me aglomeraron. Supuestamente yo soy problemática para el gobierno porque de ese día yo no dejo de ir a las marchas y cuando yo voy, yo no voy a vender. Me anima el hecho de que muchos jóvenes están detenidos, muchos jóvenes han matado, muchas mujeres están presas. Incluso el domingo pasado que volaron bombas lagrimógenas, el muchachito que mataron me decía, corra abuela, corra, me decía. Yo no puedo correr porque soy operada de mi canilla. Cuando yo oigo los disparos, yo oigo el disparo y los disparos y las bombas, las arimas. Yo no respiraba, pero yo sentí en el corazón de que a él le habían pegado el balazo a esa criatura. Más de 16 años. Sí, y eso es lo que a mí me tiene conmovida y seguiré en la lucha porque a mí me duele demasiado esa barbarie que están haciendo. ¿Qué le estaba haciendo yo allí? Yo no los ofendí, yo no les dije nada más, sin embargo me montaron, me aventaron como un animal a la tina. Me dice, va para arriba, vieja, me dice uno de esos antimotines. ¿Pero por qué? Que lo que estoy haciendo si no estoy hablando, le digo yo. Entonces me dice, no, va para arriba. Pues cuando me agarraron de aquí, ¿verdad? Pero las mujeres que estaban allí me guiñaban, la abuela, no, la abuela, no. No, la abuela, la cosa que a mí me tiraron como chancho a la tina. Ve, cuando yo siento que estoy allí en la tina, no fue miedo, sino que se me bajó, se me subió el azúcar, no sé qué fue, que yo perdí el conocimiento. Y de ahí me dice, mire, la vamos a llevar a su casa, me dice, deje de andar en eso, a usted la están manipulando, me dice. No, le digo yo, a mí no me va a manipular a nadie, le digo, porque este gusto, lo que yo siento, ir a las marchas, le digo yo. ¿Por qué razón de tanta injusticia? Ahorita yo me siento bien humillada. ¿Por qué razón sin decir palabras, sin haber para qué? Me ultrajaron de esa manera. No pongan pie atrás por la lucha, que sigamos adelante, aunque ellos no lo miren, o me mueran o me maten, pero que sigan adelante por la liberación de todos esos presos que están allí en el chipote, en la modelo, por esas muchachas que están sufriendo sus calvarios, de sus madres que sufren, que a veces les pasan y no les pasan en los alimentos, que se une el pueblo. Yo sé que se quiere unir, pero tienen miedo a esta represión, que es demasiado injusta, sin haber para qué, porque fíjense, cuando andamos en la marcha, tranquilamente, de ambos lados salen gente con su bandera, su chimbomba, azul y blanco. ¿Con qué entusiasmo se mire esa gente? ¿Qué les impide? Miedo. Yo les digo que no tengan miedo, que sigan adelante, porque esto va a terminar hoy o mañana o cualquier día, pero va a terminar. Y esto que estamos haciendo es una lucha de paz, de amor y de libertad hacia nuestra patria. Esa señora que va repartiendo las bolsitas de agua fresca Sintetiza el evangelio en su más clara expresión Tarde de ver al sediento lo manda nuestro señor Doña Coquivo es un ángel viviente que merece nuestro amor ¡Gracias!